Hoy en A Mano Limpia ¿Meguario? ¿Meguario me escucha? Lo que pasa es que yo quiero saber cómo es allá y cómo voy a hacer para estudiar ¿En serio se quiere ir? Lunes a viernes a las 9 pm hora del este Solo por nuestra tele Lunes a las 9 pm hora del este